Luis, un joven de 20 años era conocido como el más grande Don Juan de todo el pueblo, era un hombre muy apuesto e inteligente, pero embaucador, mentiroso y aprovechado, gracias a su astucia y atractivos conseguía enamorar a jóvenes de buena familia, ganar su confianza y amor para sacarles el dinero, pocas mujeres eran las que se resistían a sus encantos, tenía ese Don enamoradizo que levantaba pasiones a donde quiera que fuera, cualquiera que se encontrara en su camino caía rendida en sus brazos, Luis las enamoraba con poemas, con miradas insinuantes y detalles exquisitos que sólo él sabía, Ana como otras tantas, se enamoró locamente de él, de tal forma que cuando Luis perdió el interés en ella, Ana se suicidó por amor, por ese amor verdadero que creía haber vivido, no sin antes jurar que se lo llevaría con él para estar juntos en la eternidad, pero esto no afectó a Luis pues para él lo que había tenido con Ana, no significó nada y no le dio importancia a su muerte, pasaron los meses y cuando llegó el día de muertos el joven, se dedicó a ir de bar en bar bebiendo sin parar, cuando se proponía ir a su casa, vio entre la oscuridad a una mujer, tenía el cuerpo divino y belleza sobrehumana, sólo que en el rostro llevaba un velo negro en señal de luto, Luis impactado por su belleza la llamó y trató de acercarse a ella, pero la mujer se alejaba más y más, hasta desaparecer entre las sombras, todas las noches desde aquel día sucedía lo mismo, Luis se había obsesionado tanto con la belleza de aquella mujer, que pensaba que iba a morir de amor, así pasó una semana, hasta que llegó la fecha que cumplía un año de difunta Ana, esa noche Luis pasaba por el cementerio y pudo ver a la bella mujer en una de las tumbas, el hombre que estaba obsesionado con la mujer, se acercó para platicar con ella, cuando se acercaba ella vio la silueta de la mujer, hundirse en la tumba y comenzó a escucharla bajo tierra pidiendo ayuda a gritos, ayuda ayuda que alguien me ayude por favor, Luis desesperado y comenzó a arañar la tierra para intentar rescatarla, cuando al fin había excavado lo suficiente la mujer, cubierta aún con el vero negro apareció frente a él, gracias al cielo alguien me ha escuchado, dijo la bella mujer agradecida, Luis no pudo disimular su alegría, por haberla salvado y le preguntó por qué estaba a esas horas en el panteón, la mujer con tono melancólico le respondió, vine a ver a alguien muy especial que murió hace un año, un mal hombre la enamoró y como no fue correspondida terminó por acabar con su vida, ¿acaso no se merece un castigo? Luis por quedar bien con la bella dama respondió, por supuesto, merece ser enterrado vivo con la mujer a la que tanto hizo sufrir, para que ella lo pueda amar, tras escuchar esto, la mujer se acercó al hombre y lo agarró de la cintura al mismo tiempo que decía, pues eso ha de pasar, el hombre emocionado por tenerla tan cerca, le quitó el velo para darle un beso, pero cuando le descubrió el rostro, vio con horror la cara de su amante muerta, carcomida por los gusanos, Luis trató de escapar, pero la mujer lo había agarrado con una fuerza sobrenatural, que no pudo soltarse y hasta se hundió en la tumba enterándose con él, cumpliendo así su deseo, por fin estarán juntos por toda la eternidad, se cuenta que desde esa noche acercándose el día de muertos, quienes pasan por el cementerio pueden escuchar los gritos desgarradores de un hombre, mientras una mujer parará una canción oficial. Fantasmitas espero que les haya gustado el video, no olvides regalarme un poderosísimo like, y suscribirte si uno lo has hecho, antes de finalizar el video quiero enviar millones de saludos terroríficos para, Bruno Muñoz, Bianca Laguardia, Mileta Costa, Luna Ramacho, Vale Haloli, Kevin Herato, Alicaz, Arianna, Isabela Pleita, Victoria Ganes, Marjani Franco, Paz X de Popilón Lex, Lisbeto Con, Ivana Figueroa, Gaby Roblox, Anto Bram Pérez, Rocío Ruiz, Espircle 777, Dino Problox, Sofía Minnelli, Sofía Jimena, Zuli, Robloxiana, Rosita Mai, Pagariete, Sara Roblox, Fande Fikilov, Sofía, Linatra Huanco, Hilary Ortega, Kaya Smith, Mil gracias por todo el apoyo, los quiero mucho a todos, chao, chao.